El gobierno necesita de las reformas electorales para tener una credibilidad ante la comunidad internacional. También se necesita una reforma del sistema electoral que ofrezca garantías básicas, afirma el ex embajador Bosco Matamoros. ¿Y cómo se obtienen esas garantías básicas? Con la presencia internacional. Los actores nicaragüenses están viciados, los actores nicaragüenses nos suscitan confianza, los actores nicaragüenses han sido cómplices de Estado. De una forma u otra, su absoluta mayoría. Por lo tanto, necesitamos aquí la presencia de la OEA, la Comunidad Europea y el Centro Carta y otras entidades que le van a dar confianza tanto al partido del gobierno como a la oposición en el sentido más amplio de la palabra. Ya el presidente Ortega participó bajo esas condiciones en otros procesos electorales y aceptó los resultados. ¿Por qué no ahora que el país está sumergido probablemente en una crisis existencial quizás la más profunda desde la guerra de los 80? Peor inclusive porque involucra también crisis de las instituciones políticas, crisis económica, crisis de legitimidad y una crisis sanitaria gravísima. La alternativa es el desastre para el país. Yo creo que aquí han habido dos errores fundamentales desde el punto de vista estratégico. ¿Cuáles han sido sus errores? Se han querido cubrir las reformas electorales que se necesitan y es el primer paso. Sin ese primer paso cualquier plan de gobierno es inútil. Caemos en el vicio de la dictadura que se le llama al gobierno del presidente Ortega. Por lo tanto vamos paso por paso. Los planes de gobierno, las grandes coaliciones, estos grandes delirios de diseño vienen en una segunda etapa. Debemos de aprender los nicaragüenses a ser un poco primero más científicos y sobre todo un poco más humildes. Matamoros manifestó que el presidente Ortega está calculando un tipo de reforma si gana las elecciones el presidente Trump. Y otro si gana el vicepresidente Biden las elecciones. Pero mira, hay un algo que se olvida aquí y en ese sentido los asesores del presidente se han equivocado continuamente. No se dan cuenta que hay una unanimidad en Washington. No han leído las resoluciones del Senado, de la Cámara de Representantes que pura unanimidad demandan, exigen elecciones transparentes en Nicaragua bajo los estándares internacionales. Demandan el respeto de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Y eso no depende ni de Donald Trump ni de Joe Biden. Noticias 12, Darlen Tellez.